Muy buenas Gurizada, ¿cómo les va? Feliz año, que tengan un excelente 2024. Vamos a ir directamente al grano, tal como dice en el título. ¿Vale la pena el Garden Warfare 1 en 2023? La respuesta es sí, vale la pena. Los servidores suelen estar bastante llenos, depende del horario, los días de la semana. Hay que reconocer que el juego tiene prácticamente 10 años. Se estrenó en el 2014, yo en su momento había visto la presentación en el E3 del 2013 y en el momento que se presentó el gameplay del juego yo dije, esto va a estar re divertido. Y dicho y hecho, salió en el 2014, unos meses después, primero se estrenó en consola, luego en PC y creo que fue uno de los únicos juegos que me enganchó tanto como el E4D2. Que fueron de los juegos que más tiempo le dediqué, literalmente era todos los días, me enganchó totalmente. Era operaciones de jardines, después también estaba jardines y cementerios. Yo no sé si todos los modos de juego tienen mucha gente o no, pero al modo que yo más juego es jardines y cementerios, que es el que jugaba todos los días. El más divertido. Para mí es el mejor de todos. Lo que tiene el Planta vs. el Garden Warfare 2 sí es que agregaron en jardines y cementerios, que también puedes jugar, que las plantas también pueden ir capturando los jardines de los zombies, eso está bueno. Así que bueno, digamos cambiaron un poquito el sistema, pero bueno, el que más me gusta siempre fue el 1. Bueno, como pueden ver estoy en rango 313, que es el rango máximo. Y bueno, ahora tengo poquitas monedas porque siempre voy gastando, voy comprando sobres. Acá tenés los sobres que vos compras para después poder ir comprando, en este caso, ayudantes zombies o las plantas para proteger los jardines. Así que bueno, vamos a probar, vamos a entrar. Ahora es de madrugada. Uy, ahí ya se escuchó un micrófono abierto. Ahora son las 2 y media de la noche, así que no sé si estará lleno el servidor, pero... Bueno, básicamente en jardines, en estas operaciones de jardín, van rotando los mapas. Generalmente se repite el mismo dos veces porque primero te toca zombie, después planta o te puedes cambiar de equipo. A mí generalmente, en particular, me gusta jugar como zombie. No soy muy diestro en el tema de los juegos de esta clase, de reacción rápida y eso. Así que me suelo elegir personajes que tienen daño de área. Por ejemplo, el ingeniero eléctrico o el soldador. También está el científico, que tiene el científico tóxico. O el de fuego, está bueno también. Y bueno, en la parte de las plantas tenés, por ejemplo, el guisante tóxico, que es el más horrible de todos. Porque realmente se sube arriba de las casas y la verdad que es un parto. Bueno, por ejemplo, si no quiero jugar, si no quiero pelear mucho, en este caso no puedo cambiar a la parte de los zombies. Me suelo elegir el cactus poderoso, que este tiene como electricidad, ¿no? Tiene un enchufe en la boca. Ahí me dejo cambiar. Mira, por ejemplo, bueno, tenemos el paleontólogo, que sería el que tira fuego. Que también tiene daño de área si disparas en el piso. O si disparas de cerca, funciona como una escopeta, ¿no? Tenemos el ingeniero soldador, que es el de los que más me gusta. O el electricista, que también tiene un daño de área tremendo. Y, por ejemplo, hay varias plantas. Este está bueno para captura de jardín, porque generalmente se juntan 3, 4 plantas en el jardín. Y le afecta a toda la electricidad, ¿no? Después tenemos, bueno, el soldado centurión, que me gusta también, que es de fuego. Le quema y le hace daño por fuego un rato a los enemigos. Solamente que la cadencia de disparo es bastante lenta. Pero puedes hacer disparos de larga distancia. Tiene la tropa aríptica, que este también está bueno para pelear por ahí más de cerca. Que después de cierto disparo le congela a tu enemigo. Eso está muy bueno. Así que, bueno, vamos a probar con el electricista. Por ahora vamos a ver en qué lugar estamos, en qué jardín. Bueno, están bastante avanzados. Bueno, como pueden ver, está casi lleno. Queda lugar para, creo que queda lugar acá para 4 personas más, más o menos. Está bastante lleno. Generalmente hay gente de máximo nivel en todas las partidas. Este rayo McQueen ya le vi en varias partidas. Así que, a veces van a haber usuarios recurrentes. Con respecto a los cheaters. Con respecto a los que hacen trampa. Y, bueno, no les voy a decir que no hay. Pero tampoco es muy frecuente. Pero de que hay, los hay. Y a veces son bastante molestos porque suelen tener, por ejemplo, que no le podés matar. O que aprovechan bugs del mapa que hay, que atraviesan el mapa. Y, bueno, no les podés pegar o algo así. Y, también tenemos, también tenemos, por ejemplo, bueno, este es el drone, me recopa, siempre lo uso. También tenemos, por ejemplo, los que no mueren, los de vida ilimitada. Hablando de los cheaters, ¿no? De los hackers. Tenemos los de vida ilimitada. Después hay un hack nuevo que yo no conocía. Que usan a veces. Perdón, me cuesta hablar y jugar a la vez. Entonces, un hack nuevo que vi estos días, que no lo conocía, es que, que lo utilizan. Estaba, se ve que estaba haciendo algo. Un hack nuevo que vi es que entran, por ejemplo, al equipo de las plantas. Pero juegan como un personaje zombie. Y la verdad es que no entiendo. Porque encima no lo podés matar. Es una porquería, la verdad. Ya me topé varias veces y la verdad que es bastante frustrante. Porque no le podés matar. O sea, te mata a vos. Te mata a vos como un personaje de zombie. O sea, por ejemplo, si vos sos zombie, te pega. Bueno, ahí capturamos el jardín. Y bueno, me comió este. No sé si me expliqué bien. El hacker, por ejemplo, entra como planta. Pero se transforma en zombie. Pero él sigue apareciendo del lado de las plantas, ¿no? Por ejemplo, aparece acá. Aparece acá. Por ejemplo, que Jeremías es el hacker, ¿no? Está en el lado de las plantas. Pero él está jugando como zombie. ¿No? Pero me puede matar a mí como zombie. Y yo no le puedo matar a él. Porque supuestamente es mi amigo. Y esa es una porquería. Realmente no sé por qué hacen eso. Es bastante molesto. Porque uno no se puede defender. Bueno, esto es lo que me gusta de los ataques de área. Uh, me pegaron un escupitajo ahí. Esto es lo que me gusta de los ataques de área. Que podés... Que si no le pegas directo, pero pegás en el piso, igual le saca vida. Obviamente en menor medida, pero... Este, acá hay un drone de los... De las plantas. Ufa. Alguien escupió a este. A veces se quedan por atrás. Vamos a ver si le encontramos al que es dueño del drone. Del dronajo. A veces el tema de los drones son re molestos también. Porque todo el tiempo te mandan los drones. Entonces, yo hago lo mismo. Pero trato de encontrarle a los que... A los que mandan los dronajos. Que son los cactus. Uy, ahí viene otro. Las plantas carnívoras son re pesadas. Las tóxicas, la... Y la eléctrica también. Porque tienen daño de área. La re bastante estiro. Me cuesta, me cuesta hablar y concentrarme en la partida. Lo que pasa es que es todo tan frenético que por ahí no podré estar prestando atención a otras cosas. A ver. Estamos haciendo lo posible. Me voy a concentrar porque si no... Me están disparando de atrás. Mirá, no les miento si les digo que este juego me revisió en su momento. Es que es re frenético, re divertido. No sé. Tiene algo que a mí la verdad que me divierte mucho. Yo por supuesto que perder no... Perder es mucho, no es divertido, pero... Pero bueno, depende de la destreza de cada uno. Lo están jodiendo con el dron otra vez. Vamos a ver si podemos buscarle a los jefecitos. A ver si llegamos. Buah, qué pesado. Esto es lo que tienen los guisantes que se meten allá arriba. Cuesta matarlos. Vamos a recargar un poquito. Nos curamos un poquitito acá. Hay un... Un dronajo... Hay un... Perdón, un cactus por acá. Jeremías, tenía que ser. Bueno, por lo menos empezamos a agarrar el jardín. Acá te van marcando las derrotas. Este es 30, nivel 24. 30. Bueno. Yo creo que lo máximo que hice habrá sido 50, 55. Pasa que a veces no me gusta andando a pelear directamente con los... Con los demás. Trato de hacer otras cosas. Voy a tratar de ir para atrás. A ver. Trato de ir a donde generalmente aparecen los... Los drones. Ahí tenemos uno. Un cactus. Que tira drones. Me va a quedar un ratito acá a ver si... Si alguno me te derrotan. A ver si le puedo bajar a este. Uy, me vio. No le pude bajar. A ver si le baja a ese. No, ese fue para atrás. Ahí le maté. Bueno, queda el otro pendiente. Está para atrás. Adiós. Listo. Igual ahora van a aparecer de vuelta, pero... A ver si podemos armar acá en la estación de... Epa. Este que estaba haciendo. ¡Fuck! ¡Uh! Apenas. Bueno. Igualmente... Tenemos poca vida. A ver si podemos armar. Podemos armar acá las... Las defensas. Vamos a hacer acá un... Uno que nos cure. Me parece que puse mal. No, puse bien. Vamos, chicos. Móvanse. Uy, acá viene un pesado. Se equivocó de zombie. Así que le agarró al otro. Vayan, chicos. Vamos, vamos, vamos. Métanle fichas. Se fueron algunos, por lo visto. Ahí ya apareció. Qué pesado. Qué pesado. Igualmente ya ganamos. Así que... Dale, chicos. No, ya estábamos por ganar el jardín. No te puedo creer. Bueno, a veces te toca equipos y equipos, ¿eh? Pero estábamos por agarrar. Bueno, no pasa nada. A ver si toco otra partida. Podría probar otro de los modos también, a ver qué onda. Realmente, casi no juego los otros modos. Algunas veces entré para probar nomás. Es que como que este es el modo más frenético. Después está, por ejemplo, el de la bomba Gnomo. Que tenés que capturar la bomba, llevar al jardín de las plantas. Y las plantas tienen que proteger los jardincitos. Acá tenemos la tienda de pegatinas. Bueno, tengo 4.600 monedas. Yo generalmente me compro este porque... Como suelo usar... Como suelo ser zombie, generalmente... Ese es el sobre con pegatinas de zombie. Me olvidé de mostrarle. Vamos a comprar otro para que vean... Cómo aparecen las pegatinas. Acá esta era de las plantas. Ah, bueno, igual me dio zombies. Me dio 3 de los comunes. 5 de los de los conos. Igual estos son re peorros. No dura nada. Son más de relleno, más que nada. Bien. Claro, ahora es... Ahora en este caso me tocaría a mí como las plantas. Pero si me da la opción de cambiar de equipo me voy a poner zombie. A veces llegamos hasta el final. Por lo menos ganamos una. Igualmente a veces un poco desbalanceado el asunto porque solemos ser más... Solemos ser más a veces, pero también las plantas tienen como un equilibrio en favor de ellas, digamos. Vamos a hacer el soldador para que vean también. Por ejemplo, las plantas tóxicas... Bueno, ahora por favor hay un poco de desequilibrio, pero... No pasa nada. Seguramente va a levantar gente. Hacemos una carrera a ver quién llega primero. Ay, qué hinchamelote. Este es el guisante tóxico, porque es lo pesado. Vamos, vamos, vamos. Igualmente ya capturamos el jardín. El tema es que si ellos rompen, ahí no podemos pasar. Igualmente capturamos el jardín, así que no pasa nada. Pero bueno, hay que proteger la maquinita esta porque nos ahorró mucha distancia. Le pegué a uno. No sé qué estaba haciendo, pero le pegué. Tenemos que proteger la maquina esta que nos ahorra distancia. Pero bueno, con el dron, por ejemplo, o con el dronajo del cactus, suele ser bastante fácil romper. Este lo que tiene, que es el soldador, como pueden ver tiene daño de área. Ahí ya viene una planta. Se hubiera dejado que le pegue el lomo. Ahora se balanceó un poquito. Generalmente me gusta hacer más daño de... ¿Cómo sería? ¿Cobertura? Ahí viene este más. Qué pesado. Anda a dormir, digo. Mucha pelota. Bueno. Este es Ifly. Bueno, es nivel bajo, pobrecito. A veces sí son niveles... Bueno, pero ser nivel bajo no quiere decir que sea manco, ¿eh? A veces son más rápidos que yo. Mirá, a este le puso una bomba. Le puso una papapum justo acá. Debe ser ese que está ahí. Ahí ya viene esto otra vez. Me cuesta mucho hablar y concentrarme tanto, en serio. Así que si me quedo callando un rato, no pasa nada. Es que tengo que estar súper concentrado, ¿eh? Así la agarras. Casi no le vi, ¿eh? Bueno, le ayudé a... A matarle a este. Bueno, este es Martín. Este es nivel 313 también. Vamos a ver. Dale que se puede, chicos. Me olvidé de desactivar los micrófonos. Voy para acá que también tenemos algunos... Algunos le bajé a 2. Ah, no. Le bajé a 1 con el ataque de cono. Y una flor curativa. Acá tenemos para poner zombies también. Qué pesado que son los guisantes tóxicos. Qué horrible. Hay algunos personajes que son muy pesados realmente, que como que no tienen un balance, ¿no? De parte de los zombies... No le pegué a una, bueno. Daño de área. Oh. Ni escuché a ese frijol. Martín está full, ¿eh? 14 bajas tuvo Martín. Dios mío. Lo que pasa es que el jardín... El jardín... El guisante tóxico es muy... Muy pesado. Si sabes ocupar... Vamos a activar el silencio acá, porque si no, la verdad que... Bueno, mientras él hace eso, yo voy a... Ah, ah, ah. ¿Qué significa? No me gusta hacer esto, pero bueno. Lo que tiene es que ahí cuando te matan, o cuando vos le matás, podés verle al personaje, al otro personaje, digamos, al que te mató. Y ve si le haces un gesto. A mí no me gusta generalmente hacer eso, porque es como presumir, y la verdad que... Me hace... No me gusta. Es como que no queda bien, ¿no? Me molesta cuando me hacen a mí, así que por eso yo no le hago a otro. Gané asistencia por captura de jardín. Se ve que algún zombie que yo puse... Llegó hasta allá. Uy, ahí va un dron. ¿Me salió roto? Hay cuatro en el jardín. La bomba de este personaje es tremenda. Del jugador este, no me acuerdo cómo se llama, del jugador de Ravdy, es mortal. Es muy fuerte. Pero es un personaje que a mí, personalmente, me cuesta mucho manejar. Así que no lo suelo utilizar. Pero si lo sabes ocupar, ni hablar sin tener lag. Ese es otro tema. El tema del lag, bueno, a mí generalmente me anda muy bien. Pero dependerá, supongo, del país de cada uno también, y el internet. Había un cactus por acá. Es muy bueno jugar con auriculares porque podés escuchar bien de dónde están los personajes y eso. Podés tener más certeza de... O, por ejemplo, cuando hay una planta carnívora porque viene por abajo de la tierra, podés escuchar perfectamente. el ruido. Ahí va un dron. Uh, 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 me vio. Ah, ¿dónde está? Acá. Bueno, no le maté, pero le rompí el dron. Cuando recibe daño, deja de... se rompe el dron. A ver, este pesado acá, hincha pelota. A ver si le quemamos. Bueno. A ver si se pone acá adelante para recibir daño de área. Lo que tiene es que cuesta mucho pegarle si está muy lejos, más para hacer de cerca. Si se pone acá adelante, salvamos. Uh. Qué pesado. Qué pesado. Fa. Bueno, ya le comió. Ese estuvo bueno. Capo. Le he escuchado un dron. Ahí va. Bajado. Cuatro en el jardín. No sé qué pasó, pero bueno. Me morí con lag, parece. Qué pesado. Qué hincha el guisante arriba del techo, por favor. Qué pesado. Qué pesado. No le podré bajar. No pasa nada, no pasa nada. Ya le vamos a bajar. Ya se va a dar la oportunidad. Ah. Bueno. No le vi Aparentemente le vi a alguien con el drone Están con el drone ajo otra vez Vamos a ponerle los tambores estos Vamos a capturar el cariño Vamos a ponerle los tambores Alguien estaba disparando de atrás Uy, otra vez el estiagarrio Qué pesados que son Si tenía el electricista le bajaba a los 3 Vamos a ponerle el electricista Ya estamos, este es el último jardín Agarramos el jardín Y ya queda la misión final Está jodiendo el drone Con el guisanta allá Ay, pucha, Dios Comegalletas 200 Ya vas a ver, comegalletas 200 Comegalletas 200 nivel 228 Ok Vamos a buscarla comegalletas 200 Vamos a tirar unos ataques de conos Acá en el jardín Están todos juntos Vamos a ver A ver, se viene Así Hay unos atrás Ay, qué pesado Pero No importa Le bajé a uno Uy, hay un pesado de arriba Otra vez el drone Ajo este Qué pesado Vamos chicos Tenemos que ganar esta No puede ser que no No avancemos Le voy a buscar el drone Porque la verdad Ahí salió otro drone Este le vi de dónde salió A veces pasa esto Que se buguea Parece que apareces abajo del mundo O algo así A ver Vamos, vamos, vamos Le bajamos a alguien con ataque de conos Sirvió nuestro ataque Hay cuatro Vamos a esperar que cargue el ataque Vamos chicos Que se puede ¿Qué onda? Hay uno ahí Bueno Listo Vamos Reaparición Hay un truco espectacular para esto Vamos a elegir el paleontólogo En realidad cualquiera Pero que tenga la habilidad que necesito Hay uno de arriba Hay uno de arriba Ay, ay, ay Qué pesado Por favor Déjeme entregar Otra vez Otra vez Otra vez Debo bajar a esta De ese lado no está la máquina Vamos Hay que crear el teletransporte este Pero generalmente está a un lado nomás Así que está a la derecha Pero tenemos De este lado Al pesado este Que no le están bajando Ahí parece que le mataron Impulso solar No, no le mataron Pero la pucha Muévanse por favor Lo que tiene este juego Es esto Que Te tensa Faltan dos minutos Tenemos tiempo El problema es que No nos dejan llegar Vamos que se puede Déjame llegar Allá Vamos, vamos, vamos No, no te puedo creer Qué hijo de su madre Martín Pesado No sé Creo que ya tenemos Perdida la partida Lo que pasa es que Hay un límite O sea Queda un minuto Uy No me mate Dios mío No, listo Ya perdimos Porque tenemos que llegar Tienen que llegar Cinco A la casa El problema es que Bueno Saben jugar Saben defender Su lugar No importa A ver si por lo menos Llega uno Aunque sea Ay Dios mío Pero Me laggeó todo El batallo este No, listo Ya no llegó Ya Me laggeó todo El boludo Que estaba al lado mío Qué mierda Listo Bueno Ya perdimos Pero bueno Llegamos por lo menos Al final A ver si le mato a alguien Aca Aunque sea Ahí está Le bajé a los tres Bueno Algo hicimos Al menos nos divertimos Un rato Bueno Creo que voy a dejar por acá Pero bueno Como pueden ver Vale la pena El Garden Warfare El 2024 Está bastante lleno Son las dos y media De la noche En Argentina No sé Dónde será esta gente Puede ser que sea De otras partes Latinoamérica A lo mejor Hay gente también De Estados Unidos Porque Yo creo que son servidores De De Estados Unidos Puede ser de Brasil Aunque yo no veo Nombres brasileros Generalmente Así que Bueno A menos también Que haya gente hablando A veces hay gente Hablando en inglés A veces Generalmente Te vas a encontrar Con niños Que tienen el micrófono abierto Así que Yo lo suelo desactivar Así que Que tengan un excelente 2024 Y bueno Pronto Continuaremos Con más Con más videos Bueno No pude Comprar el de 20.000 Acá Me falta un poco Así que bueno Bueno Gracias por todo Y bueno Creo que ahora van a empezar A venir los videos Comentados Así que bueno Nos vemos Y hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias